Te invitamos a vivir las fiestas patrias en Talcahuano con la gran fiesta de la Chile Mirad del 17 al 21 de septiembre en las canchas de las salinas de 12 a 23 horas en donde podrán disfrutar comida típica, feria artesanal y juegos criollos. Y a partir de las 20 horas llegará la música y el humor de los hermanos Bustos, los atletas de la risa, René y Nostroza, Son de Fiesta y Nancho Parra. La entrada es liberada. Y durante todo el mes el municipio realizará actividades relacionadas con nuestras tradiciones en todos los sectores de Talcahuano. Revisa el programa completo en www.talcahuano.cl